Pero bueno, que cante a dúo con el cantante más completo Javier Valores Y que empiece a vivir Soy roja desprendida Y que en el árbol se ha caído ¡Oye! Como soy de la caída Y todo el mundo me ofrecía ¡A vivir! Porque siempre he querido Y para que te hable jamalos Sin saber que el gusto es malo Y me engañas de mentirosa ¿Quién es el mentiroso? Me parece caída ¡Vamos! ¡Ahí! Ya te dijo tu verdad ¿Qué tienes que responderte? Mentiroso ¡Que se han mirado! ¿Para qué te habré conocido? ¡Viva! Ahora para leer tradición y tradición ¡Viva! ¿Para dónde? ¡Risa, Certa! ¡Marina Clista Cruz y su abuelo! Soy la hoja desprendida ¡Aguar! Y que en el árbol se ha caído ¡Vivi! Como soy la mamá y todo el mundo me desprecia ¿Para qué yo te abrigo? 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 ¡Felicidades! ¡Richard Salazar! ¡En Virginia, Estados Unidos! ¡Ahí hay Virginia! ¡Celly Médico Hernández! ¡Ayana! ¡Celly Médico Aykata! ¡Yomara Nave Hernández! ¡Ayana! ¡Frey Bernabé! ¡No sé por dónde andará el Internacional de Frey! ¡Para la Convención de Tentu! ¡RP! ¡Para Azulita Madurita la Señora! ¡Y a San Matías! ¡Qué par! ¡Qué par! ¡Ana bien! ¡Puchidurji! ¡Buenosita! 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 ¡Gracias! La señora María Egipto Cruz La señora María Egipto Cruz La señora María Egipto Cruz La señora María Gordillo En Santanita